¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 3. ¡Oye gente! Continuamos con un nuevo episodio y para ponerse un poco en tanto el episodio anterior, que en particular de este juego fue el directo pasado, un viernes, tuvimos un problema. Capaz que no estamos en el final de lo que fue el directo pasado, es más, estamos adentro de un tome. Y tuve un problema con el tema de la grabación, se ve que cuando intenté empezar a grabar el siguiente episodio, después del directo, se buggeó. Perdimos bastante video, pero bueno, ahora estamos en una situación que ahora les paso a explicar. Como saben, Hoyts es el que está controlando toda esta isla, ¿no? Nosotros nos trajo a esta isla Harley, creo que se llamaba, el infiltrado, espía que habíamos conocido en el pueblo malo. Bueno, él con una avioneta nos tiró con una, o sea, con un paracaídas medio raro, que era tipo con aletas. Pudimos llegar a esta isla y después de esa situación conocimos a otro espía que nos recomendó este muchacho, que no me acuerdo el nombre, el traje blanco, que creo que es Harley, no me acuerdo el nombre, que se llamaba Book. Bueno, la parte que se partió de video es toda esa parte que conocimos a Book. Conocimos a Book, hablamos con él, hicimos una misión para él y ahora en teoría tenemos que ir a otro lugar para poder encontrarnos con él. Oh, no me acuerdo si era encontrarnos, a ver qué dice la misión. Acércate con cuidado del camote. No me acuerdo muy bien qué era lo que teníamos que hacer, pero lo vamos a dar cuenta ahora. Una cagada de la gente que se haya bubeado, pero bueno, perdimos esa parte del video que... Consecuencias. Consecuencias que no eran más, segurísimo no se va a volver a repetir, porque cada vez que tenemos un problema, aplico algo como para no poder tenerlo nunca más. Bien, ¿qué más tenemos para hacer? Lo primero que vamos a hacer es ir a la antena, como siempre, para poder desbloquear el lugar, poder ver dónde carajo estamos parados. Y ver la zona y las rutas. Vamos para ahí y después vamos a la misión. Hay perritos ahí adelante. No tengo ganas de enfrentarme a estos perritos, no es el malo. No menos. Dale, flaco, vení. ¡Ay, derré! ¡Mierda, mierda, escopeta! ¡Muerto! Tendría que haber usado el cuchillo, el arma. Esta arma es nueva, la compramos en esa parte del video que perdimos. Acá ni nadie... No. Y tenemos otro rifle francotirador para poder comprar, pero no nos dio la plata. Así que vamos a tener que juntar. Sale como 5.000. Y es muchísimo mejor que el que tenemos, porque hace mucho más daño. Y encima podemos ponerle silenciado. El combo, como quien dice. Los que no llegaron a ver el directo, se los recomiendo porque pasaron mil cosas. Desde que Citra nos violó, matamos a Val, matamos al... Como es al matón que había contratado, que había comprado uno de nuestros amigos. Pasaron un millón de cosas. Ese directo estuvo muy divertido. Excesivamente divertido estuvo. ¡Se los recomiendo! Inclusive descubrimos ese... Ese paracaídas raro que nos dio Harley. Creo que no se llamaba Harley. Pero lo podemos usar en cualquier lado. Ahora nos tiramos de una montaña, podemos usar eso. Y después el paracaídas. O sea... ¡Ah! ¡Opa! Cable estante ahí. ¿Y eso? No sé. Unas cabañas raras. A ver, a ver a dónde carajo estamos. Esta arma, como les dije, es nueva. Tendríamos que cambiarle la mira. No me gusta. Porque es tipo una mira que no tiene zoom. Es una mira que no acerca mucho, que digamos. Mapa. A chusmear a ver dónde está la misión. Hay mucho campamento para liberar, eh. Tendríamos que ponerle las pilas y empezar a liberar el campamento. Pero como les dije, hay un millón de cosas para hacer en este juego. Que las estamos dejando muy pendientes. Por ejemplo, todas las secundarias las estamos dejando un poco de lado. Me está interesando seguir la principal. Y seguir la principal. Y seguir y seguir la principal. Es característico de un subjuegos gigantes que tenemos mucho para farmear. Pero bueno, ya llega un punto que tanto farmeo como que... Es excesivo, loco. Creo que limpiamos esta parte de la isla nomás de las cosas para lootear. Y después hay una tonelada de cosas para lootear por todos lados. Es imposible que pueda lootear todo. ¡Imposible! Es más, se me cae un huevo creo que tendré que ir a limpiar los campamentos de esto. Con eso le digo todo. A ver, vamos a tener que ir hasta la misión que estamos acá nomás. ¿Dónde está el cable estante? Que apunte para allá. Este mismo, a ver. Bueno, un arma nueva me desbloquearon ahí. ¿Hay gente ahí abajo? No. Hay un camión de entrega... No, un auto de entrega de suministros. Que lo vamos a dejar quietito ahí. ¡Chancho! ¡A tu cabeza! Headshot. Vamos hasta ahí a ver qué gatillamos. Nos estamos metiendo en un área... No sé si conflictiva. Ahora me acordé de lo que tengo que hacer. Tengo que conseguir... Book lo que me pidió era que tenemos que unirnos a él para poder... Obviamente nosotros queremos la cabeza de Hoips. Que es el dueño de toda esta isla. Y todo el quilombo que hay en todo este lugar. Es como el principal. Book lo que nos pidió es conseguir un traje de mercenario. Para que seamos como de ellos. Y poder pasar infiltrados sin que nos detecten. No puedo matar a nadie. Los pondría en alerta. Ah. Y es eso mismo. No tenemos que matar a nadie y conseguir el traje. Esto va a estar complicado. ¿Cómo es vigente? ¿Cómo que no puedo matar a nadie? Tengo que matar al que tiene el traje. ¿Sabes lo que tienes con arena y agua? Punto malo. ¿Sabes lo que tienes con arena y agua? ¡Mis bolas! Ah, vamos a tener que infiltrarnos acá adentro. Que no nos vea nadie. Que no estoy viendo a nadie en realidad. Ahí no hay un fracuantilado. Estoy escuchando gente alrededor. Miren, no los veo. Capaz que están en la cueva. Adentro de una cueva. A ver. ¡Sí! Esto ya la veo venir. ¡Hola, gente! ¿No puedo matar a nadie? ¿Cómo carajo crees que pase ahí? Claro, tengo las piedras para disimular. Me había olvidado de ese detalle de las piedras vos. No los usamos nunca. ¡Va! ¡Andate para allá! ¡Andate para allá! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese ruido? Andá para allá, dale. Flaquito. Permiso. No puedo saltar al tenote. Muy arriesgado. Ya sé. Dale, no rompo las bolas. Plata. Gracias por tu plata. Creo que miento, pero no es verdad. A ver, vamos a marcar a todos los que están acá abajo. Acá hay uno. Hay otro. ¿Qué están hablando? ¿A lo vi? ¿Y eso? Ahí le gritó ahí. Pará, pará, pará. La muerte de Bass. ¿Ya se hizo famosa la muerte de Bass? No puedo matar a nadie. Los pondría en alerta. Ya te escuché. No rompa las bolas. Uy, uno eléctrico. ¿Cómo carajo te distraigo? A ver si puedo pasar por aquí. No, no puedo pasar por ahí. ¡Flaco! Ahí, ahí, ahí se va. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. ¿Cómo carajo? ¡Oh, mierda! ¡No, me vio! ¡Carajo! ¡Flaco! ¡Andate para tu casa! ¡Paraíso, una mierda! ¡Dejame pasar, hermano! ¿Vos me vas a seguir todo el camino hasta allá? No me rompa las bolas, hermano. No puedo matarlo, clarísimo. ¿Cómo carajo lo voy a pasar? No sé. A ver, anda por ahí. Haría algo fresquito. Haría algo fresquito. Correte para acá. ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Opa! ¿Y esto? Ah, pensé que le podía robar algo. Sí, las pertenencias. ¡Flaco! ¡Dale, entrate de acá! ¡No! Se quedó sentado ahí, hijo. Anda para allá. A ver si va. No, no va. ¡Dale, loco! No escucha. Está mío sordo. A ver si lo puedo pasar por la espalda. ¡Sí! Por la espalda. ¿Por dónde? Ah, tengo que pasar para allá. A ver si puedo. Acá hay un cofre. Al menos hace sol. ¡Al menos hace sol! ¡Wow! Mierda, me partí una pijama. Acá hay más gente abajo. Qué onda. Ah, ¿quién me va a ver? Bueno. ¿Y esto? Botequil. Genial. ¡No, no, no! ¡Chate! Estoy sudando como un... ¡Ah! Acá enfrente de mí hay uno. No lo había visto. Boludo. No me veo de pedo. Infiltrándonos. For the win. Tengo que parar para ahí. A ver. ¿Cómo hacemos? Andate para allá, flaco. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Movete! ¡Acá no pasó nada! ¡Acá no pasó nada! ¡Nadie me vio! Acá debe haber más gente, obviamente. ¿Dónde está? No veo a nadie acá. ¡No veo nada! ¡No hay nadie acá! Bueno, es un espacio muy grande. Tiene que haber gente acá. ¡Joder! No hay nadie, ¿no? Bueno. No hay nadie. Plata. Ahí no puedo subir. Allá hay algo para lootear. Debe ser un cofre. ¿Qué onda? ¿Esta está de espaldas? Sí, está de espaldas. ¿Cómo carajo paso? ¿Aquén está sentado ahí? ¿Y cómo mierda? Ah, tengo que ir para allá. A ver. ¿Cómo carajo hacemos? El tema es que si me pongo acá, el tipo va a pasar y me va a ver. ¿Cómo hacemos? ¡Andá para allá! ¡Dale! No va. ¡Mierda! ¡Dale, flaco! ¡Ahí! Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Acá no pasó nada! Dale, muévete, gordo. Mierda, tiró otra piedra. ¡Movete, dale! ¿No te vas a mover? De la madre, no se movió. Bueno, vamos a seguir metiéndonos por acá hasta llegar al punto final porque si no vamos a estar cuatro horas. ¡Joder! ¿Por qué tengo que dormir en un cuchitril? Pudimos pasar. Pudimos pasar. A ver qué. Acá está el coso. ¿Dónde mierda está? Ah, tengo que seguir bajando todavía. Es infinita esta cueva. Pará, hermano. ¿Dónde carajo tengo que buscar el traje? Buscaré una entrada más segura. Una entrada más segura. Más segura que qué. ¡Ah! ¡La mierda! ¿Vos pagabas un reforzado? No, es uno común. Pareció que era reforzado. Vamos a tener que jugar al stealth acá por lo que veo. ¡Ah, la mierda! Acá hay uno. ¿Y no me veo? Sos tremendo ciego, hermano. Sos tremendo ciego. Costó bastante infiltrarse por acá, loco. Hay gente por todos lados, hermano. Un cofre. ¿No me escucharon cuando abrigué el cofre? Bien. Genial. Despacito. ¡Ay, casi me veo el de atrás y no me di cuenta! ¡Bien! ¡Llegamos! ¿Y ahora? ¡Tengo que seguir bajando! Me estás jodiendo, hermano. ¿Dónde carajo están guardando todo? Ah, ya. En el agua. ¿Tengo que meter el agua? Sí. ¡Bien! ¡Nave, nave! ¡Rápido! ¡Qué quilombo para poder conseguir un pestero traje! ¡Es pegarle un tiro a uno y sacárselo! ¡No, mamá! Pelotudo, bárbaro. ¡Oh, no puedo subir! ¡Ah, es el barco! Me estás jodiendo que tengo que... ¡Oh, hay gente acá adentro! Hay gente acá adentro. Y escalera. Esperá, esperá. Sumate. ¿Hay gente? Tiene que haber gente acá, boludo. Me joda. ¿Mato a gente o no? ¿Puedo matar a gente? ¡Ah, sí! Este lo tengo que eliminar. Este es el del traje. Un franco tenía. Me estás jodiendo todo el quilombo que hicimos para sacar un traje a uno. Muy bien. Qué original. Cualquier trapo te tapaba la manga, boludo. ¿Dónde está el franco de este loco allá? No me puedo mover. ¡Vacelo! Estoy listo. Aquí dice que el tipo se llama Foster. ¿Cómo debo actuar? Como un Foster. Recuerda. Créetelo. Debes creerte tu propia mentira. No me puedo mover. Ah, gracias. ¿Qué dice? Escape. Uniforme de corsario. Ahora llevas un uniforme de corsario. Los corsarios no te atacarán a menos que los ataques. Ah, los provoquen mejor dicho. Esta arma... A ver si es nueva esta. No, no creo que sea nueva. ¿What? ¿Por qué carajo agarré el arma? No me puedo poner ningún arma ahora. Bueno. Corre que corre. Ok. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tienes de cara? Vamos, andando. ¿Ya estás? ¿Qué tiene un código de barra? Otro. Bien, Foster. Codio de barra. ¿Quieres pasta? Sí. ¿Por qué crees que estoy aquí? Acaban de matar a un jefe local llamado Buzz. Su imperio se está cayendo a trozos. Sus chicos hacen dinero a manos llenas. Saquemos tajada. ¿Y qué hay de Hoyt? Tiene otras preocupaciones. Ahora es un puto buffet. Pero no va a durar siempre, así que come. Claro que sí. ¿Y por qué me estás diciendo a mí? ¿No le dijiste a otro? Vale. Ve a oír el discurso. Eh. Como le digas algo de esto a alguien. Serás un puto cadáver. Sutil. ¿Por qué me agarraste a mí, eh? Que tengo cara especial. ¿Cómo va la cosa? Acá me tengo que poner. Enfrente de todos me tengo que poner. ¿Qué onda? ¡Míralo! ¡Joy! ¡No voy a mentiros! Estamos aquí por la pasta. Pero es la felicidad de mi gente lo que me motiva cada mañana. ¡Lol! Y hay un grito de fondo. Descanse en paz. Eran minero. Se levantaba al amanecer. Se fumaba un cigarrillo. Y bajaba a las entrañas de la tierra. Para ese hombre. Malavilloso. La empresa era Dios. Yo doy esa misma importancia. A mi humilde negocio. Humilde negocio. Y espero lo mismo de vosotros. Bien. Adiós este puto. La empresa solo tiene tres reglas. ¿Qué dijo? ¿Le costó? Primero. Proteged el producto. Follaroslas, pero no las jodáis. Este puto. Segundo. Este puto cabrón. Tercero. Los beneficios son míos. Soy comprensivo. Pero si rompéis cualquiera de las reglas. Te fuiste a Disney. ¡Lol! ¡Ah, estaba ahí adentro! Sí, estaba. Olor a pelo quemado. Osas o en el horno hasta que vuestra piel cruja como la de un pollo. Vale. Otra cosa. Esos salvajes quieren destruir el trabajo de toda una vida. ¡Que sepan quiénes somos! Casi me olvido. El especial de este mes. ¿Cómo me entero de que sea alguna? Una isla propia por la cabeza de Jason Brody. ¿Qué carajo estabas puteando vos en el costado mío? ¿Qué carajo decías? Pero eso no me falta trabajo. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Pará, ¿por dónde tengo que ir? Para allá. ¿No me voy a tirar por el agua? ¡Ah, mierda! Casi me caigo. ¿Dónde está el contacto? No. Se fue la mierda del contacto. ¿Me tengo que tirar? ¡Sí! ¡Clavado! ¡Wiii! ¿No les parece raro que me haya tirado un clavado en el medio del agua? No. Porque somos todos mercenarios. Cada uno hace la suya. ¿Subiste, querido? ¿Qué tengo que manejar esto? Sí. Toda la pista que tengo que manejar esto. ¿A dónde carajo? ¡A ver! ¿Y no les parece raro? No les parece raro, aparentemente. Salimos de la cueva. Dejamos una tonelada de cosas para lo tirar ahí dentro, ¿eh? Pero, bueno. Ahora esta gente no me ataca porque tengo su traje. A ver qué gatillo, saliendo de la cueva. ¡Dale, querido! ¡No tiene turbo esto! ¿Y ahora? Sam, acabo de bajarme del barco. Ahora puedes moverte entre los corsarios. Pero que no te vean haciendo nada sospechoso como matar, estrangular, poner bombas, electrocutar. Haz bien tu papel, Jason. Uno de los hombres de Hoyt me ha dado una idea. Hay un grupo de traidores que quieren robarle. Si mato a estos tíos, Hoyt confiará en mí. Ah, sí. La maniobra a Dresden. Buena elección. Sería más rápido matar a Jason Brody, pero eso está descartado. ¡Ja, ja! He estado vigilando a los traidores desde dentro. Hay tres capitanes entre ellos. Creo que uno de ellos quizá lleve encima una lista de los conspiradores. Mátalo, consigue la lista. Y yo me aseguraré de que Hoyt sepa lo buen soldado que eres. ¿Dónde los busco? En un viejo templo. Te daré las coordenadas. Ok. Yo creí que se llamaba Brick o Brick. Y era Sam. Nada que ver. Lo va a bautizar, loco. Ahora tenemos un traje nuevo. No nos ve los tatuajes. Mochila. Quiero... No, esto. Creación. ¿Cuánto estamos? 7 de 7. Está. Tenemos que conseguir igual planta porque creo que estamos pelados. Y tenemos que conseguir plata porque quiero comprar el rifle franco nuevo que es silenciado. ¿Cuánto plata tenemos? No, acá no habrá que figuraba la plata. ¿Dónde está la plata? ¡Allá! 794. Nada. No tenemos una mierda. Lo primero que vamos a hacer... Quiero liberar algún campamento porque en realidad... Pa, esta antena ¿por qué no se ve acá? ¿Porque tengo que liberar la otra? Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a liberar estos dos campamentos. Acá arriba y acá abajo. Para movernos un poco más con libertad en esta zona. Ya sé que nos faltan campamentos del lado de acá arriba. No les voy a prometer que les voy a sacar fuera de cámara porque no. Este juego lleva mucho tiempo a hacer todo. Y entre episodio y episodio no nos va a dar el tiempo para poder hacerlo. Pero ahora que estamos exactamente en este lugar. Podemos ir a este campamento corriendo con unos desaforados. O perfectamente podemos ir a este con este punto de velocidad rápido. Lo que me queda duda es que si esta gente es mercenaria. Y si me ve, me gatille o me dispare. Allí hay un franco. Y ahí hay un reforzado. Que compramos una habilidad. O sea, desbloqueamos una habilidad. Que podemos matar los reforzados o los tanques. Con cuchillo por la espalda. Eso está bueno. Porque si no... Ahí hay otro. Ah, no lo había visto ese. Ahora vamos a probar. No me queda claro si esta gente, si me ve, me va a atacar. Vamos a probar. A ver. Nos acercamos. Ahí pasó un vehículo. Los vehículos pasan por el medio también. Aunque me gustaría matar a ese franco sin que nadie me vea. A ver. ¿Dónde estás, flaco? Quédate quietito. Uno menos. 50. ¿Qué lo parió? Nadie se enteró que murió el franco. Eso está bueno. A ver. Vamos a probar a ver si... Si me ven. ¿Pasa algo? Ah. Sí. Si me ven. Gatillo. Carajo. Está reforzadísimo, boludo. No. Mierda. Quería sacarlo. Y encima llevó la alarma. Ah, cómetela. Enterita te la comiste. 250. 250. Mierda. Bueno. A limpiar toda la zona. Porque encima que me activaron la alarma. Me descubrieron. Llegaremos desde el norte. Más gente todavía. Pará, hermano. Vení, hermano. Vení, vení. Ven para acá. Uh. Pero es un mercenario. No entiendo por qué carajo me... Ahí murió uno. Atrás, mirá, tengo otro. Mierda, mierda, mierda. Uy, hay otro vehículo más. Ah, boludo. Toma, cómetela. Y... Cúrate. Bien. No da nada contigo. Vamos. Dale, recarga, boludo. Bueno, ahora sabemos que esta gente cuando me vea... Me va... Morí, flaco. Mierda. Esta arma está buena porque es automática. Hay gente por todos lados, boludo. Hola. Y acá, allá adelante hay otro más. Allá, allá, allá. ¿Queda más gente todavía? Allá. Ya está, liberamos todo. Bien. No fue la forma más ortodosa. Pero lo pudimos liberar. Ahora sabemos que esta gente cuando me vea... Me va... ¿Cómo es? Me va a atacar. Pero son mercenarios igual que nosotros. No entiendo el por qué, boludo. Ok. Tenemos otro acampamento liberado. Vamos a ir... Vamos a tener que liberar el otro. O sea... ¡Va! Este... Nah, nah, nah. Ese lo vamos a liberar después. No me pinta. Vamos a liberar todo lo que es campamento después en esta área. Porque la... Esta área acá de arriba... No sé si vamos a seguir haciendo cosas. Sinceramente... Ya pasamos a la isla principal de Hoyts. O sea... Y vamos a tener que seguir lo que es la... La historia principal en esta historia. En esta isla. No sé si vamos a tener que volver a la otra. ¡No! ¡Para la otra! ¡Para el otro acampamento! No vamos a hacer la misma locura de la vez pasada. De meternos así... De huevo. En el camino, si los locos nos ven, no nos hacen nada. Pero... Se ve que en los campamentos... Si nos detectan, nos atacan. ¡Boh! No estoy viendo a nadie acá. ¿Qué onda? ¿Hay gente acá? Me parece que cambié el arma cuando estuvimos looteando en el otro town. O el otro punto de control. Me parece que estuvimos looteando ahí a la gente. Y agarré un arma de los locos y tiramos la que era... La que tenía... ¿Cómo es? La mira y el cargador extendido. Ahí cagamos. Vamos a tener que... Acá hay uno. Vamos a tener que... Cuando limpiemos esto, cambiarnos de vuelta a la otra arma. Porque obviamente esta no me sirve para nada. ¡Ah! El campamento se está marcando en rojo. Ahí lo pueden ver. En el mapa. Si yo me meto en el campamento... Está, obviamente me van a atacar. Ahora entiendo por qué me atacaron. Che, no estoy pudiendo ver a nadie. Ah, acá hay mucha gente. Mirá. Vamos a limpiar esta área, gente. Un franco. Uy, perro. ¡Ay! Un osito. Qué lindo. Me encantó. Vamos a romperle la jaula. Espero que no me vean hasta acá. Vamos a poner arriba la piedra. Suba. Vamos. Pedro, no te callas, boludo. ¿Dónde está el franco? ¡Oh, franco! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Un oso! Pará, el franco. Vamos a matar al franco ya que estamos. ¡Uh, uh, uh! ¡Nadie se enteró! ¡Chau, franco! ¡Ya! ¡Dos osos ahí! ¿O es un perro? ¡Ah! No, es un perro lo que lo hace está matando. ¡No! ¡Le arre! ¡Le arre, le arre, le arre! ¡Mierda! ¡Le arre dos veces! ¡No me estás jodiendo! Pero tres veces le arreo. Bueno. Vamos a limpiar esta área porque se ve que hoy la puntería no es lo más efectivo que tengo. ¡Ok! El último que quedó era un perro. Tremendo Hedgehog se comió el perro. ¿Dónde está la gente? ¿Está loco? ¿Me espabonean ahí enfrente de nosotros como si nada? Vamos a tener... Ahí desbloqueamos otra arma. Pistola, que no me interesa. Vamos a romperle el arma. Al pedo porque se regenera cada vez que entramos y salimos del juego. A ver el franco este. ¿Qué arma es la que tiene? ¡Ahí va! Esta arma es la que podemos comprar. Balas. Esta arma es la que podemos comprar. La que podemos agarrar del piso. Y... Inclusive podemos ponerle francotirador. Eh... Perdón. Telescópico. ¿Y cómo se llama? Y... Silenciador. Es más, se lo voy a mostrar. ¡Opa! Estoy escuchando la computadora. Sí. Receta. Otra tarjeta SD para la colección. 250. 250. Vamos. ¿Fórmula de qué? Pará. Fórmula de... ¡Cannabis sintético! ¡Neeh! ¡Cannabis sintético! Le voy a mostrar el franco. ¿Dónde está? Eh... Rifle francotirador. Este mismo. Sale... ¿Cuánto? Eh... 3.400. Estamos ahí. Este inclusive le podemos poner... Este... Pará. No, no, no. Este no es. ¿Es este? Me queda la duda ahora. Creo que es este, sí. No me acuerdo. Este es el que tenemos. Bueno, no sé cuál sería. Me parece que no es este. Porque antes había bloqueado otro. Es más, acá no me está diciendo que le podemos poner la silenciada. Eh... Bueno, no sé. Se ve que lo habíamos desbloqueado y después lo perdimos. No tengo ni idea. A ver. Misiones. Vamos a... Ahora sí vamos a tener que ir hasta la misión principal. ¿Dónde carajos que está? Está en la loma del orto. Bueno, tenemos viaje rápido por lo menos. El problema es que me encantaría desbloquear la antena de acá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un viaje rápido hasta acá y desbloqueamos la antena para poder mirar qué carajo hay en esta área. Costó un poquito llegar hasta acá, pero llegamos. Y abajo hay un grupo de mercenarios que no me atacó. Clarísimo. De que cada vez que pasamos cerca de esa gente en el escenario no nos ven. Y en las bases se ve que cuando están en el área roja... O sea, están marcadas con área roja. Quiere decir área restringida. Entonces ahí nos pueden atacar. Genial. Torre nueva. A ver la misión... Va. Sí, la misión principal. A ver dónde carajo me la está mostrando. Tremendo campamento en la cima de la montaña, boludo. Mirá eso. ¿Qué carajo? Una entrada de cueva. Y estoy acá nomás. La entrada de esa cueva. Ya tenemos de vuelta el arma... Le cambiamos la mira. Y tenemos de vuelta el arma que habíamos perdido cuando estuvimos looteando en el primer campamento. ¿Dónde carajo está la misión principal? A ver. Que lo parió. Mucha, mucha cosa. Demasiada cosa. Bueno. En realidad ahora... Gatillamos la antena. Ahora podemos hacer un viaje rápido de esta posición y viajar hasta acá. Es un segundo. ¿Ya estamos dentro de la quest? Ah, no, no, no. Pensé que en el mapa me lo estaba marcando en amarillo. Pero no. Es acá esta zona. A ver. A ver. A por la lista. Me ocuparé de esos capitanes. Ok. Tenemos que matar a toda esta gente. Vamos a agarrar altura. ¡Ah! No te caigas. Bien. Wow. Estamos en zona restringida. No, todavía no. Como puedes ver en el minimapa, abajo, ahí en amarillo, la zona restringida. Este. A ver. Mucha gente voy a ver acá, me parece. Franco. Bien oculto. Y allá arriba. Allá hay un capitán. Además. Ah, es enorme este lugar. ¿Cuántos capitanes son? No sé. Estoy marcando mucha gente. ¿Este es un reforzado? Sí, es un reforzado. A ver, gente. Vamos a limpiar. Como siempre. Y a matar, calculo yo, a tres capitanes para conseguir las listas. Ya venimos matando a uno. Este es el segundo que vengo detectando. Y el tercero no sé dónde carajo está. Pero en este lugar no me están atacando. Inclusive me están viendo y no me están diciendo... Mirá, estoy enfrente de él. No me dice nada. Se ve que en las zonas... ¿Cuál es la prisa? Ninguna. Que te vaya a matar y no te vas a enterar. Se ve que en las zonas de restricción, vamos a decir, en amarillo no te atacan. Están en alerta y cuando es en rojo sí me atacan. Bueno, no sé. Vamos a tener que seguir explorando. Entonces, ¿qué hay acá? Plata. Al lado del water, plata. Este se ve que vino a cagar y se olvidó del libro y la plata en el piso ahí. Vamos a tener que limpiar... Seguir limpiando el área, mejor dicho. Opa, balas. Estoy full. Seguir limpiando el área hasta encontrar el tercero. Porque encontramos el segundo que está allá abajo. Al primero que matamos, que estaba en una zona de playa. No tenía nada. Nos dijo que no encontró nada. Así que vamos a ver a ver qué onda. Me tomaría algo fresquito. Se complicó un poquito la cosa. Se armó tiroteo. Creo que falta uno. Ahí hay adentro de un capitán que no lo luteamos todavía. Y ahí está el tercero. ¡Genial! ¿Están todos muertos? Se complicó un poquito con el tiroteo. No me gustó haberlo pasado por tiroteo, pero bueno. Acá en el cofre, ya que estamos. ¡Qué cagada! Me hubiera gustado pasar los sigilos. Pero está. ¡No se pudo! Este es el segundo. Balas. No hay nada. Espero que el último tenga algo. Este va a tener algo, seguro. Balas. Gracias. Este es el tercero. ¡Dale! ¡Dame algo! ¿Tampoco? ¿Estás poniendo? La lista no está, pero esto es una nota. ¿Una nota? ¿Qué dice la nota? ¡Dale! ¿Qué dice? Ah, tengo que ir hasta allá abajo. A ver, pará. ¿Me está marcando algo en la quest? ¡Ah! ¡What! ¡Se buggeó la quest! ¿Me está marcando? ¿A dónde tenemos que ir? Elegimos nosotros dónde tenemos que ir. Pará, ¿vos se buggeó? ¿Qué onda? A ver, abrimos de vuelta el mapa. ¡Me está jodiendo! Ah, tengo que ir allá abajo. Boludo, ¿por qué carajo tengo el dot de la misión en el medio del mapa? Mirá. Bueno, vamos a tener que ir hasta allá abajo del todo. Todo bien, pero ¿qué dice la nota? Nunca dijo nada. Nos marcó otra posición y ya está. ¿What? Sam, me he visitado el templo. Maté a los tres. Nada. La hoja es esquiva. Esto me entristece. Sí, pero he encontrado una nota. Van a reunirse dentro de un par de días y parece que es importante. La hoja de conspiradores estará allí. Estoy feliz otra vez. Mientras, debo arreglar algo para hoy. ¿Vienes a echarme una mano? Claro. ¡Vúndepa! Reúnete conmigo en los campos. Tengo que resolver un problema. Tengo que resolver un problema. ¿Qué son flechas eso? No me di cuenta. Ah, son flechas, munición. Bien. A ver, este... No vamos a seguir la misión principal por un tema de que... Para no extender tanto el episodio, como siempre les digo. Pero vamos a liberar este campamento. Estamos acá nomás. Ah, es contrario a donde venimos. Bueno. Nunca está de mal liberar campamentos. Es divertido. Tenemos dos francos. Opa. Y vino gente de yapa. ¿Esta sí de largo? Sí, va así de largo. No hay tanta gente. Pero como pueden ver en el mapa, está en rojo. Esto es una zona restringida. Calculo yo que si entro, como pasó antes, nos van a atacar. Y como en la misión anterior, que estaba en amarillo, podemos entrar, explorar. Y mientras no nos vean que matemos a nadie, no nos va a pasar nada. Lo que vamos a hacer acá es... Vamos a meternos en el agua. Vamos a agarrar todo por el agua para la izquierda. Y meternos a la isla. No salió muy bien, que digamos. Me detectaron de nuevo. Opa, mucha gente acá. Muerto. Mirá, ese Franco está atrás de la construcción. Si los mato antes de que vengan los refuerzos... Este... ¡Morí, flaco! ¡Morí, morí, morí! Ahí. Bien, liberamos todo. Falta uno, creo. ¡No! ¿Van a venir? Mierda. No me jodas que tengo que liberarlos también los que vienen a atacar acá. Ah, ya vienen. Mirá. ¡Hola! Mierda. ¡No, cométela! ¡Cométela, te dije! Mierda, me están atacando. Tiro acá de costado. ¡Ah, mierda! ¡Curate, curate, curate! ¡Curate! ¡Carajo! Muy bien. No salió ortodoxo. Pero salió. Activaron de vuelta la alarma. Me atillaron el... Bueno, 500 de experiencia. Algo es algo. ¡Y hay un tigre! ¡Hay un frate! ¡Que se los liberé! ¡Pará, pará, pará, boludo! ¡Hola! Ahora sí. No quiero que hilamos con ningún tigre. ¡Carajo, loco! Me vieron de vuelta. ¡Oh, qué carajo! No importa. Vamos a entrar en este lugar. Vamos a romper la alarma. ¿Qué? No sé para qué lo hago. Porque ya saben que cada vez que entramos y salimos del juego, se regenera. Pero está. Acá tenemos vida. ¿Qué necesitamos? Y ya que estamos, agarramos esa. ¡Muchas computadoras! ¿No? ¿No agarramos ninguna para sacar recetas? No. Ninguna. ¿Y esto? Bueno. A ver si podemos comprar el... Escopeta. ¡Woo! ¡Tremenda escopeta! Esa es automática. Es de pump. ¡Pum! ¿No? Me suena. Y el rifle de Franco. No, no llegamos ni en pedo todavía al rifle de Franco. Vendemos las porquería. Y menos... ¡Uy! Por poquito no llegamos. Balas. Tengo que regenerar. Regenerar no. Recargar. Bien. Vamos a dejarla por acá. Para... Como siempre les digo. Para no extenderla tanto. Y para... En el simplicio de lo que viene. Vamos a seguir haciendo lo que es la misión con Sam. A ver. Antenas. Ninguna. Estamos acá. Estamos... Es raro porque en esta isla ahora me gatillaron todos los puntos de velocidad. O sea, los puntos de viaje rápido. No entiendo el porqué. Capaz que... Porque yo qué sé. No sé. No tengo que liberar los campamentos para poder usarlos. Es raro eso. Pero... Está. Y como pueden ver loco. Hay una cantidad de cosas mal que ya les comenté. No creo que las vayamos a hacer todas. Todas. Yo creo que cuando me pase el juego para el canal. Después fuera de cámara me lo jugaré tranquilo. Farmeándolo. Me gusta el tema de farmear. Chino farmer. Pero no va a ser en los episodios. Porque si no se van a aburrir de acá la luna. Gente, como les digo. La vamos a dejar por acá. Con este último campamento liberado. Y con los Raika pintados al óleo. Acá vigilando. Que no sirven de nada. Si les gustó el episodio. Igual like al botoncito ahí abajo. Les pido disculpas de nuevo por el tema del principio del episodio. Que tuvimos una pérdida de video. Un tramo ahí donde fue que conocimos a Sam. El otro espía que nos dijo Harley. Creo que se llamaba Harley. El detraje blanco. Lo perdimos gente. Pero bueno. Fue más o menos 15-20 minutos de video. De gameplay. Que lo perdimos. Pero está. Es lo que hay. Si les gustó de nuevo gente. Les repito. Un buen like al botoncito ahí abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer. Déjenlo abajo. Que yo les voy a dar una respuesta. Si no se suscribieron al canal. Suscríbanse para no perderse un capítulo de esta serie. O una de las series que estamos publicando diariamente. O los directos los domingos. Gente clásico de este canal. Los directos los domingos. Y generalmente metemos otro directo entre semana. Que son los viernes. Si no se lo quieren perder. Estén atentos a las redes sociales. Que es cuando anuncio. Si lo hago o no lo hago. Les mando un abrazo enorme. Los espero en la próxima. Un abrazo grande amigos. Que pasen lindos. Hasta luego.